En arreglo musical del maestro Francisco Urbana, Paquito Cumbias, para ustedes. Sí, ¿no? Sí, ¿no? En busca de experimentar, ¿dónde se hace el pecado del amor? El tiempo no es más esperar. Te miro y me miras, amor. Te pregunto en qué piensas y me dices que en mí y en mí. Veo que te sueltas el pelo mirándote al espejo, mirándote a los ojos. Una mirada entregada en un tiempo y de un tiempo se plantea hermoso. Y me dices que pensando mucho en mí, te he soñado tanto aquí. Que no imaginé que iba a ser así la entrega de mi amor hacia ti. Y sigue gozando con Miguel Garcés y sus reyes. Aquí en Titanio Records, el musical de las estrellas. ¡Sí, ¿no? ¡Sí, ¿no? Te miro y me miras, amor. Te pregunto en qué piensas y me dices que sigue en mí. Veo que te sueltas el pelo mirándote al espejo, mirándote a los ojos. Una mirada entregada en un tiempo y de un tiempo un semblante hermoso. Y me dices que pensando mucho en mí, te he soñado tanto aquí. Que no imaginé que iba a ser así la entrega de mi amor hacia ti. ¡Suscríbete al canal! Eso, la canción fuerte, los aplausos, muchachos. Hablábamos precisamente de eso también, de temas nuevos, ¿cierto, Miguel? Este es uno de ellos, de los que estás promocionando. Sí, este es uno de los nuevos que estamos promocionando. De hecho, ya está sonando en Costa Rica, en una estación ahí en Costa Rica. Fíjate que eso es lo que iba a ser quien capí en eso. Porque, de hecho, yo he escuchado por ahí, ya lo escuché directo en la aplicación. Que en Radio Taradel de España, por cierto, un besote hasta España. Ya también te están escuchando. Sí, muchas gracias. Saludos allá a la gente de España. Y también en Monterrey, igual está muy duro el tema. Lo están promocionando mucho, fíjate, en Monterrey. Pero eso es lo padre. Así que les encargamos muchísimo estos temas. Al ratito viene el tema inédito, que es con el que yo, al menos yo, me hice fan. Ustedes allá en casita lo van a escuchar. ¿Cómo se llama ese tema? Sí, súper fan, súper fan, de hecho. Sí, ya sé de qué tema hablas. Chismosa. Ay, tu comadre. Oigan, lo único que es mi comadre, si no imagínense. El de Llega hasta mi vida es el tema. Ese es el bueno que yo se los encargo, de verdad. Y van a entender por qué. ¿No lo van a tocar ahorita? Así es, comadre, ya lo tenemos cocinando para ustedes. Está aquí ya, en la punta de los dedos de todos los músicos, para que lo disfruten. Ay, caray. Lo gocen. Ay, caray. Ya nos matimos en terrenos escabrosos, pero mejor seguimos bailando. Pero no sin antes mandar mensajito. Y, por supuesto, los saludos de Fausto Sánchez Morales. Saludos de parte de Representaciones Artísticas Sánchez, de José Fausto Sánchez Morales, de Tehuacán, Puebla. Ahí se los encargo, don Fausto. Carlos Flores, vengan a California, claro, primero Dios. Ay, Barbie Estrella, saludos. Un besote también para la familia Iturbe, que allá siempre nos está apoyando. Vamos a seguir bailando. Ahorita nos vamos con más saluditos. Ténganos un poquito de paciencia. ¿Con qué nos vamos, chicos? ¿Con qué nos vamos? Con el tema que mencionaste y que te encantó. Ay, me encanta. Se los encargo mucho. Llegaste a mi vida. Síganlo en todas las redes sociales, porque este es mi gallo. Vámonos, este es el musical de las estrellas. ¿Dónde más? Titanium Records. Nunca dejo de admirar tu belleza mi vida, y al mirarte reír no dejo de amarte. Llena de ser de tu alma, prometo quererte y amarte por siempre, y nunca dejarte. Tú llegaste a mi vida, mujer, niña, querida. Veo esa luz en tus ojos, radiante, sedida, llena de amor cuando estoy perdido en tus brazos. Tú llegaste a mi vida, mujer, mujer, niña, querida. Tú llegaste a mi vida, mujer, niña, querida. Eres la mujer que yo había soñado. Con un beso. Siempre estaré yo a tu lado porque eres mi vida Si me siento tan dichoso que al fin has llegado Llena mi ser de tu alma prometo quererte y amarte por siempre y nunca dejarte Veo esa luz de tus ojos radiantes de vida Llena de amor cuando estoy perdido en tus brazos Si siento el calor de tu ser prometo quererte y amarte por siempre y nunca dejarte Tú llegaste a mi vida mujer, niña querida Cuando yo estoy a tu lado no me importa nada Tú llegaste a mi vida mujer, niña querida Cuando yo estoy a tu lado no me importa nada Tú llegaste a mi vida Eres la mujer que yo había soñado Bravo, fuerte los aplausos muchachos De ese tema les hablaba ya en casita, ¿verdad? Y lo mejor de todo que es un tema inédito, compositor mexicano también Sí, sí, es mexicano y él se llama... Ay, me cansé Era de lo que hablaba también Hugo Enrique Ramírez, Hugo Enrique Ramírez González Que le mandamos un saludito Saludos amigo Saluditos, saluditos para el maestro Hugo También quiero... ¿Puedo mandar un saludo? Claro, adelante, adelante Saludos también para una amiga de allá de Veracruz, para Luna Morales Claro, sí, adelante, adelante Para la Tropical Veracruz y todos los amigos de allá de Veracruz Saluditos para todos ellos Muchos saluditos, Luna, ya sabes que aquí se te estima y se te quiere Y también tenemos por ahí fechas pendientes con ella Así que pronto nos vemos aquí, Lunita Un besote hasta Veracruz ¿Y qué te parece si me presentas a tu agrupación, Miguel? Primero las damas, claro Claro que sí, primero las damas Mira, aquí tenemos... No, Úrsula es otra Ahorita les presentamos a Úrsula Acá tenemos a Nayeli Urbán Bravo Saluditos a todos ¿Quién sigue de aquel lado ahí? Sí, hazte para acá para el micrófono, compañero Aquí tenemos a... ¿A quién? ¿A quién? Artemio, nuevo integrante de la agrupación Artemio Artemio quiere mandar saludos Yo te veo con intención Échale, Artemio Ah, no, pues Todos los que nos están viendo Todos los que nos están siguiendo Muchísimas gracias por tu invitación Y por la nueva integración para acá ¡Ah, sí, estamos estrenando! ¡A mí me hizo fuerte los aplazos! ¡Remojo! De este lado, ¿quién más? ¡Remojo! Sí, claro, ahorita salió Le tocó el pomo Preséntame también a todos los de aquel lado, por favor Sí, de aquel lado tenemos a Zahid Él ya también ya tiene tiempo con nosotros en la guitarra Él también quería mandar saludos Completito el nombre, a ver Quiero mandar saludos a todos los meseros del mundo Yo no sabía No, no quiero mandar un saludito Especialmente a toda la gente que nos está viendo esta tarde Todos los seguidores de Titanio TV Y principalmente pues a mi familia Que se encuentra ahí en casita Yendo a la transmisión A mi padre, a mi madre, a mis hermanas Saluditos, siempre aquí vienen Esta actuación siempre es especial ¡Bravo! ¿Quién más? Adelante Mi nombre es David, soy El Bajo Y un saludo a toda mi familia Y a todos los que nos están viendo Gracias ¡Bravo! Pasamos el micrófono, por fin Adelante, adelante ¿Primero quién? Adelante Claro que sí Hola, un saludito Yo soy Omar Soy integrante de Miguelio Garcés y Sus Reyes Soy conguero Y pues un saludito muy especial A mi familia por ahí En Melchero Campo Y los de Tultepec Siempre, pues al rato Vamos a ir allá A echar unas cancioncitas Siempre a Tultepec de fiesta Gracias ¡Bravo! Al rato vamos a ir a echar Unas cancioncitas, señores ¡Claro! ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Hola, yo soy Edwin Percusión Hola Edwin Hace para acá ¿Por qué no te veo? Ahí mero ¡Vuelta! ¡Vuelta! El público Manda echarle para acá Edwin, ven para acá Sí, pásalo para enfrente Pásalo para enfrente Digo, ya aprovechando Y entrados en gastos Pero primero, ¿cómo te llamas? Edwin Toco la percusión con Miguel Garcés Gracias a todos los que me están viendo En especial quiero mandar un saludo A toda mi familia En especial a la familia Casas La octava luna Hasta allá Adelante, estás en tu pista Y él baila Así O sea, ¿cómo? Ahí están dando, quedando, quedando la vuelta Y eso me hace Ah, no, papacito A mí no me dejas así Y él da la vuelta Más sexy, ¿eh? Otra Así Qué diferencia, ¿verdad? Gracias ¿Eres de Tultepec? Melchor Tultepec, Melchor Siempre es una chispita para que revienten Y es el caso Así que, nomás necesitamos Como quien dice decirte Ojitos verdes Si ya quieres tu casita aparte Entonces, si te decimos Ojitos verdes ¿Sí nos das una vuelta bien? No Bueno, como tú eres el ojitos ¿A quién más, ojitos? ¿A quién más? ¿Quién quieres que se dé la vuelta? No me toques a Miguel Al otro Paquito Paquito Pásale, Paquito Y Paquito 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 Ah, sí El público estaba esperando La vuelta de Paquito Por una razón Sí, ¿por qué? Ya le depositaron El OnlyFans Ya está a reventar Así que, Paquito No decepciones al público, por favor Nos trataremos Es lo que hay Y Paquito da la vuelta Así Eso dice Buena ropa ¿Me ves? Ahora no me ves Como podrán ver, Paquito Otro cobercito Otro cobercito Muy bien ejecutado Aquí por parte de nosotros De Miguel Garcés y sus Reyes Se llama Llorar Vámonos De esos temas De esos temas Que usted ya tiene aquí en la cabecita Pero Al mero estilo de Miguel Garcés y sus Reyes Donde más Titánio Records ¡Gracias! 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 No Porque Deuffy Podría aceptar que todo fue martirio ¿Por? Podría estar contigo ¿De qué? ¿A año Tony Tony Mi corazón Por no haberte creído Se siento atendido Hoy quédate mi여 hacia la casa No puedo ya nada revelar Pues el tiempo va a pasar Sigo enamorado pero tomas la boca Maldita mi duda fue fatal Es la que me hizo escapar Contigo toqué el cielo y un recuerdo Besos como nunca me haces Llorar, llorar y llorar Al meterse a rico flores Y hasta arriba me pongo a llorar Llorar, llorar y llorar Al meterse a rico flores Y hasta arriba me pongo a llorar Te voy a aceptar que todo fue martirio Por no estar contigo To, to, to mi corazón Por no haberte creído Se siente perdido Hoy que vas camino hacia el altar No puedo ya nada remediar Pues el tiempo va a pasar Sigo enamorado pero tú amas a otro Maldita mi duda fue fatal Es la que me hizo escapar Contigo toqué el cielo y un recuerdo Besos como nunca me haces llorar Llorar, llorar y llorar Al meterse a rico flores Y hasta arriba me pongo a llorar Llorar, llorar y llorar No sé qué sentiste desde la tarde Verme llegar Llorar, llorar y llorar Te verás muy tonto para pensar Que me vas a amar Llorar, llorar y llorar Pensé que me vas a pasear Pensé que me vas a pasear Con otros pies en casa A mi corazón Há, llorar y llorar Te verás muy tonto para pensar Es la que vas a amar Y hasta arriba Las luces Que me vas a amar En kaila Y hasta arriba Y hasta arriba Que me vas a amar ¡Gracias! ¡Saluditos de la tarde! ¡Ay, la emoción, ustedes saben! ¡Adelante! ¡Saluditos! ¡Claro que sí! ¡Pamela Jiménez! ¡Paquito Urbán, saludos! ¿Para quién más? ¡Lucía Cacique! ¡Saludos, saludos! ¡Lucía! ¡Perdón, Ana! ¡Lidia! ¡Es Lidia! ¡Ustedes disculpen, también es la emoción! ¡Para Santiago Gómez! ¡Él es papá de acá, de guitarrista! ¡Saludos! ¡Felicitaciones, Miguel García y Surreyes! ¡Gracias! ¡Gracias, hermano! ¡Ahí estamos! ¡También saluditos también para el señor David Solano! ¡Ahí donde estaremos el día 29! ¡Ahí en Tultepec! ¡Saluditos para la familia Solano! ¡Para toda la gente de allá, del barrio de Cantera, en Tultepec! ¡Para la gente del barrio de igual de María Santa Isabel! ¿Verdad? Se llama por allá, por donde estamos. ¿Para dónde más, chicos? ¿Para dónde más los saluditos? ¡Nadie! ¡Para Melchor, Ocampo! ¡Para Zumpango! ¡Para Tultepec! ¡Para Cotetlar, Iscali! ¡Toda esa zona! ¡Para toda la gente que nos está viendo! ¡Saludos a todos! ¡Igual agradeciéndole a los inges, a los inges por apoyarnos hoy aquí en Titanium Records! Recuerden, recuerden que pueden visitarnos en todas las páginas, en redes sociales como Miguel Garcés y Sus Reyes. Ahí podrán ver todo nuestro contenido. Así que si quieren conocer un poquito más de Miguel Garcés, de todos los integrantes, ahí échenle una mirada. Facebook, Instagram, OnlyFans. OnlyFans, exacto. Yo pensé que se te iba a olvidar el OnlyFans. Repíteles al OnlyFans, por favor. Ah, sí. OnlyFans pueden buscarlos como Conejita69. No cobra mucho. Creo que son 14 pesos al mes. Algo así. ¿Y contenido exclusivo? O sea, es barato, es barato. Hablando de saludos también. Saluditos por allá. La Vaca Pinta, de Hola Grupera. Reposítame, por favor. Ay, caray. Ay, caray. Yo también me quedé con... Ah, ya. Ya sabemos de qué lado. Luego les hacemos un directo con respecto a eso también. Y, amigos, seguimos bailando entonces. Claro, vamos a seguir bailando y gozando. ¿Con qué temita nos vamos, Miguel? ¿Con qué temita nos vamos, chicos? Vamos con un temita, algo, algo de allá de nuestros amigos de Veracruz. Es como agua en las manos. Va para toda la gente de allá de Veracruz. Vámonos con esto. Hablando de Veracruz. Este es el musical de las estrellas. ¿Dónde más? Titán y Veracruz. ¡Gracias! Ven, mujer, quiero decirte que tu amor es fugaz e inseguro hoy como el agua en las manos que se va. Yo te doy todo el amor que puede dar un hombre que se enamoró, pero tú no comprendes mi pasión. Ese amor que yo siento por ti, mujer, algún día se terminará y mi vida la respuesta ya verás. Hoy tendrás toda la oportunidad de quererme como yo a ti. Tú sabes si me aprecias mi corazón. y mi vida los hermes y mi amor dimtire. Tú sabes ¡suscríbete! Este amor que yo siento por ti mujer Algún día se terminará y mi cuenta te dará Y hoy sabrás que la vida reserva pero rogar jamás ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Algún día se terminará y mi cuenta te dará Y sabrás que la vida me enseña hoy Que te va a amar sin reservas pero rogar jamás ¡Gracias por ver el video! 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 También traemos bola disco Están en su programa Hay que nos bajen la luz Para que baile la bola disco Ahí está la bola disco Es que él dijo Oye, yo parezco bola de discoteca Y ahora ya tiene hasta su tema, señores Sí, ahorita es lo que hace falta, ¿verdad? Amigos, vamos a seguir bailando Porque este es su programa favorito El Musical de las Estrellas Y por supuesto, hoy con el grupo Miguel Garcés y sus Reyes Vámonos, Titanio Records Vámonos Vámonos Con la mirada de tu cuerpo Siento el calor recorriendo Cada parte de mi piel Veo tu espalda desnuda Provocándome Claro hecho mujer Provocándome Claro hecho mujer Toda esta noche que suene junto a mí Siempre pie a pie Que hoy estás aquí Y no puedo creer Que es el amor Dándonos agua de vida Dándonos agua de amor Dándonos agua de vida Dándonos agua de amor Una mirada de tu cuerpo Siento el calor Siento el calor recorriendo Cada parte de mi piel Veo tu espalda desnuda Provocándome Claro hecho mujer Provocándome Claro hecho mujer Toda esta noche que suene junto a mí Siempre piel Siempre pie a pie Yo ya estás aquí Y no puedo creer Que es el amor Dándonos agua de vida Dándonos agua de amor Dándonos agua de vida Dándonos agua de amor Dos hombres Y no puedo creer Ya estuvo este temita rico para todos ustedes Desde casita Bravísimo, pues como todo lo bueno Llega a su final, señores Chicos, muchísimas gracias por haber venido con nosotros Muchísimas gracias, gracias Miguel Por haber aceptado la invitación Y gracias a todo ese público que se conectó fielmente Tuvimos por ahí unas fallitas Pero miren, como siempre lo hemos resuelto Aquí en Titanio Records No se olviden de buscarme en todas sus redes sociales Como la estrella de los sonidos, la diosa sonidera A ellos los encuentran como Como Miguel Garcés y sus reyes En Facebook Y como saben, en Youtube Y todas las redes sociales Les encargamos, por favor Ah, sí Ay, por supuesto, el OnlyFans Les encargamos, por favor, su chulo y precioso like En cada una de sus publicaciones Y no se olviden de buscar todo el contenido Que Titanio Records tiene para ustedes Yo soy estrella de los sonidos Nos despedimos con este temita, chicos ¿Con qué temita nos despedimos? Este tema es un cover igual Este se llama Porque yo te amo Bueno, pues vámonos Yo soy estrella de los sonidos El musical de las estrellas ¿Dónde más? Titanio Records Si, 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 si Y el Garcés y sus reyes Por ese palpitar Que tiene tu mirar Yo puedo presentir Que tú debes sufrir Igual que sufro yo Por esta situación Que nubla la razón Sin permitir pensar En que ha de concluir El drama singular Que existe entre los dos Tratando simular Tan solo una amistad Mientras en realidad Se quita la pasión Que muerde el corazón Que muerde el corazón Y me obliga a callar Yo te amo Yo te amo Tus labios de rubí De rojo carmesí Parecen murmurar Mil cosas sin hablar Y yo que estoy aquí Sentado frente a ti Me siento de sangrar Sin poder conversar Tratando de decir Tal vez será mejor Me marcho yo de aquí Para no vernos más Total, ¿qué más me da? Yo sé que sufriré Pero al final tendré Tranquilo el corazón Y al fin podré gritar Yo te amo Yo te amo Y sobre todas las noches Yo te amo Tus labios de rubí De rojo carmesí Parecen murmurar Parecen murmurar Mil cosas sin hablar Y yo que estoy aquí Sentado frente a ti Me siento de sangrar Sin poder conversar De regresar Tratando de decir Tal vez será mejor Me marcho yo de aquí Para no vernos más Total, ¿qué más me da? Yo sé que sufriré Pero al final tendré Pero al final tendré Tranquilo el corazón Y al fin podré gritar Yo te amo 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 ¡Gracias! ¡Gracias!